Bienvenidos amigos suscriptores, voy a realizar una tira de tarón para la copa argentina entre Almagro vs Talleres de Córdoba. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Almagro me sale que va a haber un jugador que intente dar el golpe haciendo alguna jugada de gol o tiro libre, lo que fuese. Después van a tener momentos de mucho trabajo con respecto al equipo adversario, van a tener mucho trabajo para intentar llegar el equipo hacia el arco rival. Y es un técnico que tenga la claridad para intentar ordenar el equipo para hacerle daño al rival. En cambio para Talleres de Córdoba me sale que van a empezar con algún tipo de sufrimiento debido a jugadas en contra o al arbitraje en contra. Luego van a pasar por momentos de fortuna o prosperidad momentánea, con jugadas claves para intentar ganar el partido. Y van a terminar con algún tipo de retraso, ya sea no completar pases correctos o llegar al área rival. En esta tira de tarot sale ganador a Almagro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.